Música Iván, Iván Lalinde, muy conocido, yo sé que muchos de ellos están en casa felices, más que todas las señoras porque no se pierden el precio es correcto Gracias a Dios y gracias a todas las señoras que son nuestros televidentes fieles y los señores también y los niños también La familia colombiana es un televidente fiel del precio es correcto, gracias a Dios Nos pones a jugar a todos en casa Si, esa es la idea del programa Que nos sentimos ganadores todos Y lo más lindo del programa es que nos ponemos felices cuando alguien gana Entonces uno se emociona cuando alguien se gana un carro, cuando se gana una licuadora Con la emoción de la gente, uno en la cara es como El ejercicio que todos hacemos cuando trabajamos en televisión es vernos y darnos duro Y cuando yo me siento vivo del programa, como que es una satisfacción tan grande porque digo a este programa le pongo una sonrisa a uno A veces son como que verra que la gente pase bueno Entonces eso es súper chévere Bueno, ¿hay aparte del precio es correcto más cosas trabajando como alrededor? Estamos haciendo unos proyectos muy buenos, esperamos que les gusten Este trabajo en televisión es como muy, como se dice, muy apasionante Y estamos metiéndole toda la ficha a dos proyectos nuevos que van a salir en las tardes ganadoras Va a salir con el precio es correcto, o sea el precio es correcto sigue al aire Pero vamos a tener como unos, como unos respiros con otro programa que los va a volver loquitos a todos Es Locos por la Tele, para que estén pendientes Ahí te suelto ¿Sí? Locos por la Tele, estamos haciendo ensayos Es algo muy chévere que de verdad esperamos que les guste Yo sé que nos va gustando, nos encanta Caracol ¿Qué tal Ibagué? ¿Ha sido Ibagué? Claro, Ibagué me encanta, me gusta Yo siempre les hago propaganda al pollo tropical, al carnaval del pollo, que es una delicia Y la gogó, que me encantan los mojicones de la gogó Y me gusta mucho ir a Ibagué, al parque, a la catedral de Ibagué Estuve en un festival de música clásica, súper bonito Y me gusta mucho como ese espíritu musical Cuando uno dice, la capital musical de Colombia Todo el mundo cree que son unos nombres que se quedan como solamente de nombre Y no, uno ve Ibagué de la capital musical de Colombia Uno ve que los niños salen del colegio con el violín al hombro La otra niña sale con la guitarra Eso es una belleza, uno ve a los niños saliendo del colegio musical Eso es una berrequera Entonces, el saludo para que estén muy pendientes Y van a la línea con todos sus proyectos Y que no se pierdan ningún movimiento el canal Caracol Muchísimas gracias, muchísimas gracias a todos ustedes Les mando un saludo muy grande Estén pendientes, porque de verdad vamos a hacer unos programas que esperamos les gusten mucho Porque son programas para ver en familia, para disfrutar, para ganar y para gozársela Entonces, cero estrés en la vida A sonreír, a pasarla bueno Que la vida se trata de eso, de pasarla bueno Hola, yo soy Iván Lalinde Y mi estilo de vida es Cero estrés